Gracias, Julio. Gracias. Oye, qué bello es amar y a pesar del tiempo tus desaires y saber que nunca serás mía. Ese teco corazón no te olvida y no te olvido. Gracias, Julio. Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la Alameda. Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que yo me sé tus labios a la puerta. Mira que he recibido tus favores mentales, mira que has adivinado y otro cuantos por mi padre. Oye, qué bello es amar y a pesar del tiempo tus desaires y saber que nunca serás mía. Y van solo para ti, aunque tú quieras tanto. Música 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 Música